¡Hola a todos! Hoy es miércoles y como cada miércoles os traigo un nuevo vídeo. En el videotutorial de hoy os enseño cómo aplicaros un fondo base perfecto y el contouring. No sé si veis en el vídeo, pero espero que sí que se vea perfecto. Pero como podéis apreciar, tengo esta zona de aquí mucho más clara, esta de aquí también y esta. Sin embargo, las otras están más oscuras. Esta forma de aplicarnos el maquillaje es una manera de esculpir nuestro rostro para que sea mucho más bonito. Es una moda que viene muy fuerte de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero que aquí se está poniendo de moda desde hace un año para aquí. El contouring, como ellos lo llaman, siempre se ha llamado visajismo, como os comentaba anteriormente. ¿De acuerdo? Y lo aplicamos con luces y sombras a través de correctores. Ya puedan ser en cremas como esta que yo uso en el vídeo o pueden ser en correctores líquidos. Lo importante es que sean correctores. Necesitas solamente dos. Uno más claro y uno más oscuro. Con él vamos a esculpir el rostro. Dependiendo del tipo de rostro que tengas, tienes que hacerlo de una manera u otra. Para resaltar la parte que más te gusta de tu cara y para, por así decirlo, suavizar aquellos rasgos que menos te gustan. Por ejemplo, yo tengo la nariz muy gorda, entonces esta parte de aquí, si veis, es mucho más oscura y está más clara. ¿Para qué? Para simular una nariz un poco más fina en vez de tan chata. También en la parte de aquí del pómulo lo tenemos un poquito más marcado para subir los pómulos. Yo barbilla tengo cero. No sé si podéis verlo. Es totalmente plana, no tiene forma. Así que de frente lo que hago es que me pongo aquí, pues un poquito más claro para que parezca que está un poquito más hacia afuera. ¿De acuerdo? Y la frente, como tengo más de dos dedos de frente, tengo cuatro, pues lo que hago es que me la aporto un poquito con oscuridad. Espero que os guste y ya sabéis, si os gusta, dedito arriba, suscribirse a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. Muchas gracias por verme un día más. ¡Hasta luego! Aplicamos nuestra base de maquillaje a pequeños toquecitos con una brocha kabuki, en este caso porque es un maquillaje líquido, para que se vaya fundiendo con nuestra piel. No olvides difumir un poco de maquillaje en la parte de tu oreja y en la parte del cuello, para que no se nos vea el efecto máscara, ni por un lado ni por el otro. Con nuestra paleta de correctores grasos, aplicamos un tono o dos como máximo más claro que nuestra piel, en la parte de las ojeras. También aplicaremos en la parte de la nariz, de las cejas, un poco en la parte superior del labio y, en mi caso, en la parte de la barbilla, para simular que tenga un poquito más de barbilla, como os había comentado anteriormente. Como veis, le aplico el corrector hacia abajo, a toques. En el centro de la nariz, para hacerla un poquito más fina y alargada. Y ahora, con el corrector un poco más oscuro, la aplicaremos en las zonas que os estoy diciendo. Sienes, nariz, pómulos, mentón y la parte de la barbilla, para simular que mi barbilla está más hacia afuera. Con una esponjita, lo que haré es ir difuminando primero las zonas claras y después las zonas oscuras. Para que se vaya fundiendo también con la base de maquillaje y no se nos vea un efecto un poco extraño. ¿Veis cómo ya se va fundiendo y se va difuminando todo? Ahora, con polvos translúcidos, los aplicaré solamente en la parte donde tengo los correctores claros. Y con polvos bronceadores oscuros, aplicaré donde tengo los correctores oscuros. Para ir matizando todo y que me dure todo el día. Con un iluminador, Iluminaré la zona del mentón, perdón, del mentón no, la zona del pómulo. Por último, solamente nos queda aplicar el colorete. Y ya estaría. Espero que os guste.